Hola a todos yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer una torta alfajor hoy vamos a hacer esa torta alfajor que viste en la intro de este vídeo que es gigante no te dije pero es una torta alfajor gigante porque sabes qué le metimos dos kilos de dulce de leche repostero porque si hacía falta un poquito de dulce de leche acá le metimos todo porque a mí yo soy adicto al dulce de leche obviamente si sos argentino te tenés que bañar más o menos en el dulce de leche esta torta es súper gigante además hacemos alfajor triple también te tiro esa porque no es un alfajor simple no alfajor triple hecho torta así que ya empezamos en el bol de la batidora colocas la manteca le agregas el azúcar la ralladura de naranja y la esencia de vainilla y lo vas a batir durante cinco minutos mientras tanto vamos a mezclar la harina le agregas el almidón de maíz junto con el cacao amargo el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio y lo vamos a reservar le agregas un huevo batís por dos minutos le agregas otro huevo batís por dos minutos más como último paso vamos a incorporar todos los ingredientes secos y lo vamos a mezclar hasta que se forme una masa sobre papel film vamos a colocar la preparación esta es una masa que te queda muy blanda porque tiene mucha cantidad de manteca la volvemos con el papel film y la vamos a guardar en la heladera durante una hora una vez que la masa está bien fría la vamos a estirar de 3 milímetros de espesor por encima le colocamos una base de tarta número 24 si no tenés también puede ser cualquier plato es simplemente para cortarla de forma circular y la vas a colocar sobre una placa en mantecada repetimos la operación dos veces más una vez que colocaste la tapa de alfajor sobre la placa la vas a guardar en la heladera durante 15 minutos y después lo vas a cocinar en un horno precalentado a 180 grados durante 25 minutos aproximadamente para saber si está cocido vos con tu dedito tocas la superficie y si ves que está un poco dura es porque ya está cocido como es de chocolate no te vas a dar cuenta si toma color y está realmente cocido entonces vos te das cuenta de esa manera y ahora para hacer esta torta alfajor gigante vamos a utilizar un buen dulce de leche mira este es uno diría yo que está en el ranking de los tres mezclores dulce de leche del país mira la consistencia que tiene este dulce de leche así tiene que ser dulce de leche mira con un color lindo suave estontuoso no está ni duro ni muy blando ideal para obviamente hacer cosas de repostería yo lo voy a colocar en una manga pastelera para obviamente hacerlo mucho más práctico este paso mira lo que es esto y como obviamente vamos a usar un dulce de leche sabes que compré 5 kilos porque nunca sabes lo vos es suficiente la cantidad de dulce de leche para rellenar es muy bueno este dulce de leche que siempre me preguntan cual uso yo bueno este es uno de los que tantas veces uso en mis recetas vamos a colocar el dulce del centro hacia afuera y le vamos a poner mucha cantidad porque obviamente tiene que tener mucha cantidad si es un alfajor ahora por encima le vas a colocar otra tapa del alfajor vas a aplastar un poco hacerlo con delicadeza porque obviamente la tapa del alfajor son frágiles no es algo duro entonces no queremos que se nos parta pero si tiene que estar bien pegada a la otra tapa y le colocas otra tapa de dulce de leche repostero terminamos colocándole la otra capa si vos querés ponerle la última capa del lado contrario si queda bien recto pero en realidad los alfajores originales siempre tienen esta tapita la de esta la de esta la que como yo la puse porque siempre como que no está recta la superficie no sé si vos te diste cuenta alguna vez que como que cae es porque no se pone la tapita al revés y ahora así lo vamos a dejar un ratito acá que descanse obviamente apretarlo otra vez un poco más para que se peguen todas las capas y ahora lo que vamos a hacer es empolijar todos estos bordes digamos con más dulce de leche porque ahora con el baño de chocolate si no no se nos va a adherir el chocolate para eso entonces solamente vamos a cubrir los laterales el frente no lo vamos a tocar vamos a ver para derretir el chocolate a baño maría en un bol colocamos el chocolate en una cacerolita le colocamos un poco de agua por encima le colocamos el bol es importante que el bol sea mucho más grande que la cacerola porque el agua no tiene que estar en contacto con el chocolate y lo vamos a llevar a fuego mínimo una vez que el agua está caliente apagamos el fuego y con el propio vapor del agua se va a derretir el chocolate y así nos tiene que quedar el chocolate si tu chocolate te queda pastoso o muy espeso es porque en lo que más te es en una placa coloca la rejilla y por encima vas a colocar la torta de alfajor le colocamos el chocolate derretido y con la ayuda de una cuchara lo vas esparciendo por toda la torta y si vemos que por los laterales no quedó bien cubierto con la ayuda de la cuchara lo vamos a pasar y ahora lo guardas en la heladera durante una hora ya vieron lo que es este alfajor está mortal no sabes lo que es una cosa importante no se puede reemplazar ningún ingrediente que figura en esta receta el polvo de diario no se puede reemplazar el bicarbonato de sodio tampoco se puede reemplazar y tampoco la miel si vos no le agregas todas esas cosas no te va a salir no va a quedar como un alfajor esto sabes lo que es yo no veo a la hora ya de probar esto porque yo lo tengo acá abajo entendes acá abajo está la mesa obviamente no entonces ahora yo te lo digo mira lo voy a probar porque esto es una cosa que ya te lo dije que tenía dos kilos de leche no obviamente yo hice un alfajor gigante por eso le metí dos kilos de leche estoy repitiendo muchas veces la palabra dos kilos pero para que se vea que le metimos dulce de leche pero si vos querés puedes agregarle solamente un kilo medio kilo por capita está más que suficiente pero bueno como acá hacemos todo así en cantidad vos vistes vos sabés lo que lo que pesa esto yo creo que esta porción no te miento debe pesar fácilmente de 300 gramos porque está pesadita pero bueno esto es así esto es que probarlo yo esto me está mirando diciéndome me comés y bueno vamos está muy rico no saben lo que está este alfajor la torta alfajor está recontra recontra zarpada y obviamente utilicen un buen dulce de leche siempre me preguntan qué marca utilizo bueno ya apareció la marca porque viste acá si nos cerramos no aparecía ninguna marca pero apuesta que yo en muchos laburos donde he trabajado obviamente se utilizaba habitualmente la marca san ignacio por eso como que te queda la costumbre de utilizar ciertas marcas cuando estás laburando así que yo mismo agarré llamé por teléfono san ignacio escúchame necesito dulce de leche porque quiero hacer una torta gigante y acá me dijeron cómo no y me trajeron el baldecito que estamos con ese baldecito que me quiero 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 nadar adentro ese baldecito de 5 kilos es muy buen dulce de leche es muy rico y lo más importante tiene la consistencia ideal para hacer cosas de pastelería porque es es muy bien mañable para las tortas para usar en manga como ya vieron porque vieron que hay unos o que es muy blandito y es imposible trabajar y otros que son muy duros y descargarle un poquito de leche o algo a ablandarlo porque son bastante duros este tiene mira la consistencia perfecta más ejemplo que meterlo en la manga y hacer así meterle un kilo por cada capa más demostración que esa y para que vos veas que obviamente es muy pero muy rico si no lo probaron pruébenlo porque es te digo un viaje de vida así que si te gustó este vídeo yo te pido que me lo compartas comentarme si querés que hagamos más cosas con dulce de leche porque capaz que sobra un poco le pusimos 2 quedaron 3 kilos ahí en el medio yo te tiro la onda así que comentarme que otra cosa querés que hagamos con dulce de leche te dije que compartas este vídeo si compartilo si me querés hacer alguna pregunta o mostrarme algo estás arriba mono hoy estás arriba si me querés hacer alguna pregunta o mostrarme algo por todas mis redes sociales lo podés estar haciendo también tengo la página de internet que se llama mateachavero.com en donde están todas las recetas le mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo